Nos metemos en el Clásico, partido que terminó con incidentes. Todo iba bien hasta los 42 minutos del segundo tiempo. River formó con Leonel Fernández, Esteban Falgari, Catril Lázaro, Mariano Ditoro, Facundo Ranelli, Brian Viso, Agustín Giaconiani, Alijo Falgari, Juan Teson, Lucas Sassone y Alejandro De Antoni. Técnico Luis Nani. Argentino lo hizo con Alejandro Moroz, Lautaro Cerela, Andrés Galante, Alejandro Ledesma, Sergio Batista, Lisandro Cerela, Alejo Feroldi, Sebastián Colaneri, Enzo Ciminelli, Nicolás Palmieri y Mariano Falabella. Técnico Gabriel Gargaglione. El partido terminó 2 a 2 con el empate ya en el segundo tiempo de River. A los 12 Alejo Falgari abría el marcador para River. A los 19 y a los 44 del primer tiempo, Sebastián Colaneri el 2 a 1. El empate definitivo a los 28, Juan Teson para River ponía el 2 a 2 de esta manera. Era un partido que se disfrutaba porque los dos tenían chances de marcar el 3 a 2 con jugadas muy interesantes, con muy buena rapidez, hasta que, claro, llegaron los incidentes. Lamentablemente siempre la violencia se instala en el fútbol. Todo comenzó con una jugada en el área de River, con un reclamo de Maggi al árbitro por una supuesta agresión sufrida por el defensor argentino, Lisandro Cerela, a quien el árbitro le terminó mostrando la segunda tarjeta amarilla y lo expulsó. De esta manera reaccionó frente a Maggi con dos golpes de puño que lo derribaron. Estando en el suelo recibió varias patadas, muchísimas entre ellas también, un golpe fuerte en la cabeza por parte de Lautaro Cerela y otros jugadores de argentino que se metieron en la gresca. Después, bueno, varios jugadores de River y de argentino, como también los cuerpos técnicos, tratando de separar a los violentos, como siempre en el fútbol, dejaron esto un poco más tranquilo, con un panorama mucho más relajado, porque no estaban bien las cosas, lamentablemente, después de una agresión de tal magnitud. Un golpe fuerte en la cara y patadas en la espalda y en el piso. Nosotros estuvimos allí, casi le diríamos por casualidad, una vez finalizado el partido, porque el partido fue suspendido por el árbitro, decía lo siguiente. No sabemos si lo ha suspendido o acaba de terminar por el tiempo. El partido terminó dos iguales, después de los incidentes, la pelea. Y bueno, acá estamos para llevarles a ustedes el final de este clásico, que debía haber terminado como un juego, como un deporte, como una fiesta, y termina con estos incidentes. Árbitro, ¿qué ha determinado? Que ha determinado el encuentro. ¿Por qué? Porque no me dan la seguridad que yo permita. Por tres minutos más no quiero arriesgar a los chicos que sigan jugando y termine peor que esto. ¿Qué pasó en el área? Usted estaba ahí a dos metros. En el área cobro un full, expulso al jugador número 6 de Argentino, y cuando cae el defensor, viene el jugador número 2, que no lo conozco, con una fuerte patada hacia el jugador que estaba en el piso. ¿Eso lo va a presentar en el informe? Eso yo tengo que hacer en el informe. Y bueno, si pasa algo más grave, lo decidirá la policía o el tribunal de pena. ¿Quedaron jugadores expulsados? ¿Fueron expulsados? Sí, tengo expulsados. Bueno, lamentable que sucedan estos hechos de violencia en un estadio de fútbol. Nosotros estamos con la decisión de pensar en el día de mañana si empezar a cubrir o no estos eventos, porque el periodista de este programa, como también otros periodistas de otros medios de comunicación, reciben muchas agresiones. No mostré, filma aquello, hace lo otro, aquello. Nosotros trabajamos y queremos absoluta independencia. Queremos trabajar tranquilos y llevarles a ustedes, al televidente, a la comunidad, lo que pasa. Y después cada uno saque sus conclusiones. Nosotros no somos ni juez ni parte. Lo dijimos muchas veces. Y esto es un acto de violencia. Entonces yo me pregunto, presidente de los clubes, en este caso de argentino, qué decisión va a tomar, va a determinar la comisión con respecto a las agresiones por parte de jugadores de argentinos contra un jugador de River, de la manera que fue agredido. Presidente de la Liga Deportiva de Chacabuco, ¿qué tiene para decir al respecto? En cuanto a la seguridad, ¿por qué esto no se desmadró? ¿Por qué Dios no quiso? Todos estaban expectantes de qué le pasaba a este chico, porque estaba casi inconsciente, tirado en el piso, pedían urgente una ambulancia. La ambulancia llegó 10 minutos. ¿Qué pasaba si hubiese tenido una lesión más grave? Yo creo que la violencia se termina cuando se erradica a los violentos. Es la única manera de sacar adelante el fútbol local, que muchas veces se ve envuelto en estas situaciones. No hay que generalizar. Siempre digo, no son todos, hay un grupo. Y de esa manera, sacando a ese grupo, sacando a la gente que le hace daño desde dentro del campo de juego a la comunidad, se terminaría. También hay que revisar un par de cuestiones. El público. Hay mucha violencia en el público, con el discurso, con el accionar. Hay muchos directivos que tampoco toman noción de lo que hablan, lo que dicen en la cancha. Entonces, me parece que entre todos debemos mejorar el fútbol. Pero sí es cierto que hay que tomar decisiones rápidas e inmediatas para que la violencia quede erradicada del fútbol local. Ojalá que se siga con este deporte, porque es maravilloso. Más allá de algunas interpretaciones o errores de los árbitros. Hasta la puteada, hasta el agravio, pero ya con esta agresión violenta como la que se vivió anoche en la cancha de River, me parece que hay que tomar las cosas de otra manera.